¡Hola pequeños pecadores! Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de Terraria. Hoy os voy a explicar cómo craftear el Optic Staff. Para ello necesitamos 12 lingotes benditos que se consiguen matando a los jefes del Hard Mode, dos lentes y una lente negra. Esta última la dropean los ojos endemoniados con tan solo una probabilidad del 0,67%. Con este Staff podremos invocar a unos mini gemelos, es decir, una versión en pequeño de este boss. Estos atacarán a nuestros enemigos. Podremos invocar hasta 4 mini gemelos si llevamos una armadura de sumones. Uno de los gemelos atacará a distancia con un láser y el otro cuerpo a cuerpo. Como veis tiene un gran rango ya que ataca a mucha distancia. Y además este Staff es genial porque invoca a dos minions en vez de uno puesto que son gemelos. Creo que este es uno de mis Staff favoritos del juego. ¿Y el vuestro? Esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda y adiós.